Aunque hace poco aparecieron viejas imágenes de combate de Francis Ngannou intercambiando golpes con su próximo oponente, el campeón de peso pesado de la UFC reveló que solo hay una razón por la cual solo hay un breve video. En el evento principal del UFC 270, Ngannou, 16-3 en las MMA y 11-2 en la UFC, se enfrentará a un ex compañero de entrenamiento. El campeón interino Cyril Gann, con quien entrenó en el pasado en MMA Factory en París. Antes de su pelea de unificación del título de peso pesado, un breve video de su sesión de entrenamiento con Gann comenzó a aparecer en las rondas en las que parecía que Gann pudo haber superado a Ngannou. No eran imágenes de combate, era un video de las imágenes del combate, explicó Ngannou el miércoles durante el Día de los Medios de Comunicación del UFC 270. Si bien podría arrepentirse de haberlo dicho ahora, Ngannou dijo en el programa cuenta regresiva del UFC 270 que noqueó Gann en una de sus sesiones de entrenamiento. Sí, lo noqueé con una patada alta izquierda, dijo Ngannou. Ese nocaut no fue voluntario, fue en el sparring y fue un accidente. No tenía la intención de noquearlo, no fui allí para noquearlo. Personalmente no es algo de lo que me siento orgulloso. No camino y me siento duro porque noqueé o derribo a mi compañero de entrenamiento o lo que sea. Por lo general, cosas así suceden en el entrenamiento, pero siempre es un accidente porque estamos comprometidos con cuidar a nuestros compañeros. Ngannou también entró en detalles para dejar las cosas claras sobre la historia del entrenamiento con Ngann, corrigiendo la creencia de que la pareja había compartido horas juntos. Acabamos de pasar algunas sesiones en tres semanas, dijo Ngannou. Fueron quizás seis sesiones de entrenamiento. Eso fue en enero del 2019 porque después de pelear contra Curtis Blades en China, regresé a Camerún y en Navidad tuve la pelea contra Caim Velásquez. Entonces no pude regresar a Las Vegas a tiempo para organizar un campo de entrenamiento porque la pelea era el 17 de febrero. Me detuve en Francia y entrené allí durante un mes y en ese momento Cyril Gann estaba allí entrenando para su pelea. Entonces se fue incluso antes de que yo me fuera. Creo que fue tres semanas antes de que él se fuera a su pelea y eso es todo. Desde entonces, Ngannou ha cortado los lazos con su antiguo campo de entrenamiento en París, en gran parte debido a desacuerdos con el entrenador en jefe, Fernan López. El campeón admite que no le gusta pensar más en la situación y ha hecho todo lo posible para no permitir que su pasado afecte su preparación. Ngannou también tiene que lidiar con una situación de vencimiento de contrato con la UFC después del evento principal del sábado, lo que genera una serie de distracciones externas, pero sabe que todos tienen sus propios problemas personales que resolver antes de entrar a la jaula. Creo que muchas personas lidian con muchas cosas antes de las peleas, ya sea un contrato, cosas dramáticas o algún problema con su novia o esposa, dijo Ngannou. Tienes que descubrir tus problemas y hacer lo que tienes que hacer. En cuanto a la pelea del sábado contra Gann, Ngannou confía en qué recreará lo que sucedió en su sesión de entrenamiento, pero esta vez no será casualidad. Mi predicción es un knockout en dos rondas, dijo Ngannou con firmeza. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones del campeón de peso pesado, Francis Ngannou. Cyril Gann está enfocado en vencer a su ex compañero de equipo Francis Ngannou en el evento principal del UFC 270, pero no puede ignorar las posibilidades de lo que sucederá a continuación si se convierte en el campeón indiscutible de peso pesado. En la parte superior de la lista está un enfrentamiento potencial con el ex rey de las 205 libras John Jones, quien ha estado planando su cambio a la división de peso pesado durante más de un año. Jones ya ha dicho que planea observar y estudiar la pelea por el título el sábado para explorar a su futura posición, y Gann ciertamente espera que sea él quien le dé la bienvenida a la división. Será un placer si ganó en el UFC 270 contra Francis. Y sí, quiero pelear contra John Jones, dijo Gann en el día de prensa del UFC 270. Él es el siguiente. Mucha gente ya habla de eso porque somos quizás los muchachos más completos en esta división, y mucha gente habla de una pelea técnica. Probablemente será un buen enfrentamiento, y si es posible, vamos a hacer esto. Si bien Jones puede ser el premio final para quien gane en el UFC 270, Gann no está mirando más allá de engano de ninguna manera, porque todavía es una prueba muy grande que tiene que pasar para convertirse en campeón. De hecho, incluso con el título interino en su cintura después de dominar completamente y finalmente terminar con Jerry Lewis en agosto del 2021, Gann no se hace ilusiones sobre su posición en la división hasta que supera en Gann. Soy el campeón interino, no soy el campeón, dijo Gann. No soy el mejor chico, no soy el tipo más malo del mundo. Hoy es Francis. Si quiero ser este tipo, debo vencer en Gann. Cuando se trata de la pelea real, Gann ha escuchado la historia de que este enfrentamiento realmente se reduce a su técnica contra el increíble poder de engano. En la superficie, ese podría parecer el camino más fácil hacia la victoria para cualquiera de los peleadores, pero Gann sabe que es mucho más complicado que eso cuando se está enfrentando a engano como oponente. Esto no es solo el poder contra la técnica, dijo Gann. No solo es el poder que él tiene. Él tiene un coeficiente intelectual de lucha también. Él es técnico. Soy más técnico que él y tengo potencia también. Esto no es exactamente el poder contra la técnica, pero ya veremos. Una cosa que Gann considera es que representa una nueva generación del peso pesado en la UFC, especialmente cuando se observa su velocidad, su juego de pies y la técnica que usa dentro de la jaula. Si bien en Gann definitivamente se ha enfrentado a strikers de alto nivel a lo largo de su carrera, Gann espera traerle un tipo de pelea muy diferente cuando finalmente se enfrenten el sábado. Esta es una nueva era en la UFC, dijo Gann. Tienes a muchachos como Thomas Spinal, otro muchacho nuevo en esta división y somos un poco diferentes. Creo que entendemos algo más y por eso va a ser diferente. No es una falta de respeto por Alistair Orem o Jairzinho Rosenstraik. Estos también son excelentes luchadores, pero esto es realmente diferente. El campeón de peso mosca en la UFC, Brandon Moreno, sabe que su próxima pelea contra la división Figueredo es importante en el gran esquema de su carrera de MMA. Moreno, 19-5-2 en las MMA y 7-2-2 en la UFC y Figueredo están listos para hacer algo especial el sábado en el UFC 270, cuando se enfrenten por tercera vez consecutiva en una pelea por el título de peso mosca en el lapso de 406 días. Cabe recalcar que nunca en la historia de la UFC dos oponentes pelearon entre sí tres veces seguidas. La singularidad del escenario no se le escapa a Moreno. Pelearon hasta un empate en la primera pelea en el UFC 256 en diciembre del 2020. Luego Moreno ganó la revancha por su misión en el UFC 263 en junio y ahora quiere poner a Figueredo en su pasado con esta pelea y eso significa levantar la mano por cualquier medio que sea necesario. En este momento definitivamente es especial, dijo Moreno durante el día de prensa del UFC 270 el miércoles. Esta trilogía está ayudando mucho con mi legado. Esta es la primera vez en la historia del UFC. Hemos visto otras trilogías antes, pero no seguidas. Tal vez la gente pueda pensar diferente, pero siento mucho respeto por Figueredo por lo que estamos haciendo juntos. Quiero ganar definitivamente y no siento el respeto por muchos muchachos de su equipo, pero siento mucho respeto por él. Solo quiero pelear este sábado, mantener la pelea conmigo y estar listo para la próxima, pero definitivamente esta parte de mi vida, esta trilogía, será algo lindo en mi legado. La historia de las peleas de trilogía en la UFC favorece a Moreno. Por lo general, el peleador que gana el segundo encuentro tiene un gran éxito en el tercero y Moreno espera que ese patrón continúe. Sin embargo, Moreno sabe que tiene que tomar el control de la situación para que eso suceda. Figueredo no puede darse el lujo de sufrir otra derrota y caer en la serie, por lo que Brandon espera una estrategia feroz de su oponente. Siento que la mayor habilidad de Figueredo es que es grande, golpea fuerte y es muy intimidante, dijo Moreno. Él trata de intimidar a todos sus oponentes en el octágono, así que espero el mismo luchador salvaje, pero un poco más inteligente al mismo tiempo. Comenta qué opinas de las declaraciones del campeón de peso mosca, Brandon Moreno. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega. ¡Gracias!